Aprovechamos la oportunidad de la lluvia caída para poder realizar una visita ocular, digamos, para poder ir solucionando este problema que nos aqueja a los bervillenses. Y bueno, nosotros hemos hecho tareas, estamos realizándolas en este momento, hemos limpiado distintos desagües que se han comportado muy bien, tanto en el bulevar Azcazubi como en el bulevar Colón. Como así también tengo que agregar que, bueno, lo que es la zona de Villa Carlito la tuvimos anegada, donde la gente de seguridad estuvo con bombas para desalojar el agua. También tuvimos problemas en la zona sur-oeste, más precisamente Ilía al final, también con alguna negación importante. Quiero aclarar esto, porque lo he dicho muchas veces, que Belville está dividido en dos. Una parte de los desagües van hacia el río y otra parte no, por cómo está conformada la ciudad y por el nivel que tiene. Esta zona, que recién decíamos, de Bulevar y Ilía, necesita una cierta cantidad de agua para poder desalojar para la zona sur, que es donde está el canal de lo que es, digamos, la salida del canal chico que se ha hecho de salida en la zona sur. Y bueno, nos hemos encontrado con que no es solamente una cuestión de salida de agua, sino que también la basura que hay en esa zona. Ayer nos hemos encontrado y tengo imágenes en las que, bueno, la verdad que repito el pedido que vengo haciendo muchas veces, más allá de que la limpieza en esa zona se hace una vez a la semana, de la basura que se tira en esa zona. La verdad que muchas botellas, mucha basura tirada que tapa todas las alcantarillas y obviamente eso hace que no drene con la velocidad o la rapidez. Esto genera muchos problemas al ingreso allí al barrio de 82 viviendas. Sí, sí, totalmente. Es un problema de hace muchos años en que se ha bajado demasiado la calle y bueno, la salida se hace dificultosa del agua y bueno, estamos trabajando ahora en lo que tiene que ver con un proyecto, un desarrollo, tanto para la zona de Villa Carlito como para esa zona, para hacer el desalojo de agua de alguna forma más rápida. repito que un problema de niveles no es tan simple, pero bueno, se está trabajando ahora con un proyecto en eso para poder solucionar estos dos sectores más complicados. Y bueno, como hemos resuelto otros también, que son importantes destacarlos, que es en la zona de San Luis y Echeverría, en Azcazubi y Venezuela, en la avenida Colón. ¿Se acumuló agua allí en ese sector, en San Luis y Echeverría, que es una zona siempre problemática? No, esa zona no, puntualmente no. O sea, quiero aclarar que son entre 20 y 25 milímetros de agua que soporta en una hora. Si llueve esa cantidad en una hora, es inevitable que el agua se acumule. Pero el agua drena, o sea, el agua se va. Lo que quiero decir que antes estaba tapado y eso no se iba. Hoy el agua drena, es obvio que va a haber en las cunetas, es inevitable, el agua tiene que correr y al ser una cantidad suficiente no podemos hacer una boca tan grande, más de lo que se hace, pero no se acumula. Sí, hemos visto que en una calle anterior, San Luis y Mármol, también hay acumulación de agua que queda en forma permanente, pero bueno, estamos trabajando en distintos proyectos como para ir dándole solución porque no es tan simple llevarla al río por las pendientes, repito. Luego Spilman agradeció a quienes hicieron posible la limpieza de los desagües aludió al anegamiento que se produce en un sector de la Avenida España y la continuidad de la ciclovía de la Ruta 3 Sur. Tengo que agradecerle la colaboración de bomberos y la colaboración de la cooperativa, tanto con el desobstructor como los tanques para hacer el tirado de agua, para lograr presión, para poder sacar estos tapones, llamémosles así, de botellas y de residuos, porque si no hubiera sido de esa manera es muy probable que no lo hubiéramos podido hacer porque no nos olvidemos que hay dos situaciones, las botellas llenas generan un espacio y eso hace que no corre el agua y las botellas que se aplastan con la tierra y algunos escombros hacen que eso logre una altura y no nos permite el paso de agua por los distintos niveles que tienen los caños. Así que la verdad que es un trabajo que no es simple, no es fácil, no es rápido y lo que quiero aclararle a todos es que, bueno, tengan un poco de paciencia que se está trabajando a destajo, que estamos poniendo todo lo que tenemos como medios ya sea de maquinaria y humanos para que, bueno, dar la solución a este problema que tenemos hace mucho tiempo. ¿Para los vecinos de Venida España que han tenido problemas con la acumulación de agua? Bueno, ahí se hizo un sobresalto de elevación para el paso del peatón que era necesario también, pero bueno, tenemos problemas que ya venía teniendo esa zona de paso de mucho caudal de agua. Lo que estamos haciendo ahora es pensar en una reducción del cordón para que el agua que se hace o se estanca en esa zona pueda tener un paso rápido para darle salida y no la acumulación, porque tiene un nivel de desalojo. Pero, bueno, al pasar los autos eso hace que los vecinos sufran el problema de las olas que le llegan hacia sus viviendas, que es entendible y la verdad que estamos trabajando en eso para darle solución a ese problema puntual. ¿Había otro tema que quería mencionar? Sí, bueno, el día lunes deberíamos haber empezado con la continuidad de la ciclovía. Estuvo detenida porque nosotros hicimos el mejoramiento y la compactación de toda la zona hasta el Aeroclub, que es el total de la ciclovía. Pero, bueno, nosotros hemos contratado debido a que tenemos demandas muy grandes y el personal se aboca a otras necesidades que tiene la ciudad. Hemos contratado a una empresa para la mano de obra. Nosotros tenemos los materiales, la iluminación ya comprada, los bancos los hemos conformado nosotros, que serían los descansos de la ciclovía. Y se ha contratado una empresa hasta completar los primeros 800 metros. Nosotros hicimos 200 y ahora completaríamos los 600 faltantes para llegar hasta la zona rural y hemos conformado también los dos puentes, que son cruces de los canales que vienen de la calle Fraile Muerto y el que recién mencionaba, el canal de la salida de la rural. ¿Es una empresa de Belville? Es una empresa de Belville. Puntualmente el señor Taborda. Él ha ganado la licitación que hemos abierto a toda la ciudadanía. Y bueno, él ya nos ha planteado, hemos organizado para que sea aproximadamente 50 metros diarios de hormigonado de la ciclovía, para que tengamos pronto en un mes aproximadamente, eso ya ha culminado y iremos haciendo las tareas nuestras con respecto a la plantación de las distintas iluminarias y los descansos para, si Dios quiere, para fin de año tener por lo menos los primeros 800 metros terminados.